Como bien sabréis si estáis al día con la trama principal de Final Fantasy XIV, en Shadowbringers, su tercera expansión, nos tocará viajar a The First, un mundo de luz al que debemos devolver la oscuridad para restablecer su delicado equilibrio. Aunque no hemos podido probar ninguna de las nuevas misiones, sí que sabemos que las opcionales añadirán una función que ajustará su nivel al nuestro para facilitar el proceso de subir de nivel, y que siempre tengamos desafíos a nuestra altura y con recompensas acorde. Aquí también tenemos que destacar la inclusión de una serie de nuevas misiones centradas en los cuatro roles principales, es decir, tanque, DPS cuerpo a cuerpo, DPS a distancia y healer. En ellas seguiremos los pasos de los héroes de The First, y será necesario, como mínimo, que terminemos una de estas cadenas para poder finalizar la historia. Por supuesto, ahora tenemos 10 nuevos niveles que subir para llegar hasta el 80, el nuevo límite, así que el equipo de Naoki Yoshida ha decidido realizar multitud de cambios y ajustes al sistema de combate y a todas las clases existentes. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en el medidor de límite, ya que este se cargará a una velocidad mucho mayor que la actual, animándonos a que lo usemos con más frecuencia que antes, y se ha reducido considerablemente la sinergia entre todas las profesiones, para que no haya ninguna que se sienta como imprescindible para progresar en los contenidos más difíciles. Otro cambio muy importante lo tenemos en la completa eliminación de la barra de TP, por lo que todas las habilidades que antes consumieran este recurso dejarán de hacerlo y las podremos utilizar de forma gratuita. Por su parte, el medidor de MP también sufrirá grandes ajustes, ya que pasará a tener una cantidad fija de puntos de magia para todas las clases que no podremos ampliar de ninguna manera. Tampoco podemos olvidarnos de las mascotas, como las invocaciones de los Summoners y los Scholars, ya que éstas dejarán de ser susceptibles de recibir daño y morir. En lo que respecta a las profesiones, señalar que los tanques van a sufrir un gran rediseño, ya que desde Square Enix quieren que todas las clases que desempeñen este papel puedan hacer tanto de Mind Tank como de Off Tank, por lo que se eliminarán sus posturas ofensivas, mientras que las defensivas únicamente nos proporcionarán un aumento de hilagro generado cuando las activemos. La dinámica de los Healers también cambiará, ya que se han realizado multitud de modificaciones para centrarlos única y exclusivamente en la tarea de curar, por lo que todos recibirán hechizos curativos adicionales que compensen sus carencias, como nuevas curas instantáneas y de área, y se reducirá el daño que son capaces de realizar. Por su parte, los DPS sí que se jugarán de forma muy parecida al actual, solo que añadiendo nuevas habilidades para hacerlas más divertidas y darles un toque extra de profundidad. Las únicas excepciones aquí las tenemos en el Machinist, Bard y Summoner, pues se rediseñarán casi por completo. Como muchos sabréis, Shadowbringers traerá consigo dos nuevas clases jugables, los Gunbreakers y los Dancers. En lo que respecta a los Gunbreakers, estos tendrán el rol de tanque e irán equipados con un sable pistola. Su principal característica diferenciadora es que algunas habilidades les permitirán recargar el arma con balas, un recurso que necesitaremos para poner en práctica otras técnicas. En la práctica, es una profesión muy espectacular y con unas animaciones geniales, pero no nos ha parecido que aporte nada realmente nuevo y que no hayamos visto antes, así que si estáis habituados a tanquear, no tardaréis en pillarle el punto, relegando su mayor atractivo jugable en la gestión de balas a la hora de decidir qué golpes queremos poner en práctica con ellas en cada momento. No os equivoquéis, es muy divertida de jugar, aunque esperábamos algo más, especialmente si comparamos sus mecánicas con la de los Dancers, una de las clases que más nos han gustado de todo el juego. Esta vez se trata de un DPS a distancia físico, que utiliza dos chakras para atacar. Lo interesante es que tendremos que seleccionar a un miembro del grupo para que sea nuestro compañero de baile y así tanto él como nosotros nos veamos beneficiados de diversas maneras según lo que bailemos. En lo que respecta a las danzas, al activar una verimos cómo muchas de nuestras técnicas principales se convierten en pasos de baile que tendremos que pulsar en el orden que nos indiquen, algo que cambiará cada vez. Cuanto más pasos hagamos correctamente, mayores serán los efectos de la danza, incluyendo el daño que hacen al concluirlas, por lo que siempre tendremos que estar muy atentos para hacerlas lo más rápido que podamos y sin fallar. Pero la cosa no termina aquí, ya que el jugador que hayamos escogido como nuestro compañero también se beneficiará de los potenciadores de nuestras danzas. Algo muy importante, ya que esto hará que todas sus técnicas y hechizos tengan una probabilidad de aumentar nuestro medidor de energía, un recurso que necesitaremos para desencadenar nuestros golpes más devastadores y mortíferos. Como veis, no parece que sea una clase especialmente sencilla de llevar, ya que tenemos que estar atentos a muchas cosas, aprendernos numerosos combos y gestionar multitud de recursos, pero es tan versátil y divertida de jugar que no podría resultar más satisfactoria. En la versión que hemos probado, nos han permitido explorar parcialmente dos de las seis nuevas regiones que se incluirán en la expansión. Siendo más concretos, hemos recorrido Lake Land, una preciosa zona en la que predomina el color morado de la vegetación, e el Mech, un idílico y colorido paisaje en el que habitan las traviesas hadas. Si hay algo que nos ha llamado la atención de ambas es la espectacular dirección artística de la que hacen gala, maquillando perfectamente las limitaciones técnicas de un juego con muchos años ya a sus espaldas, ofreciéndonos estampas de gran belleza y que invitan a explorar para descubrir todo lo que tiene que esconder este nuevo universo de fantasía. Lo que sí que hemos jugado en profundidad es Don Mech, una de las nuevas mazmorras que tendremos que superar a lo largo de nuestra aventura, orientada a los jugadores de nivel 73 o más. Su desarrollo es bastante similar a lo que ya estamos acostumbrados a ver en este tipo de contenidos. Avanzamos derrotando enemigos hasta llegar a cada uno de los tres jefes que nos esperan. A nivel de mecánicas, no son especialmente sorprendentes, aunque en la batalla final hay un momento un tanto plataformero que nos ha gustado mucho y que no nos esperábamos para nada, demostrando que el equipo de desarrollo sigue todavía ideando nuevos sistemas para diseñar enfrentamientos muy interesantes y dinámicos. Además, su apartado visual es apabullante, metiéndonos de lleno en un mundo de fantasía que parece sacado de un cuento de hadas y en el que vemos cómo el entorno se va transformando y modificando a medida que avanzamos, por lo que presenciaremos una gran variedad de escenarios en la media hora que dura. No exageramos si decimos que es probablemente de las más bonitas de todo el juego. Lo mejor de todo es que gracias a esto también hemos podido comprobar de primera mano cómo funciona una de las grandes novedades de esta expansión, el sistema Trust. Se trata de una nueva característica que nos permitirá jugar las mazmorras en compañía de los protagonistas de Final Fantasy XIV, como Zancred o Minfilia, mientras estos son controlados por la inteligencia artificial. Cada uno de estos héroes tiene una clase asignada, así que todo es cuestión de que escojamos la configuración del grupo que queramos y nos pongamos a jugar. En líneas generales suelen responder bastante bien, curando correctamente, tanqueando sin mayores problemas y haciendo un daño relativamente decente, aunque a veces tienen problemas para reaccionar adecuadamente ante algunas mecánicas, pero nada especialmente grave y que no podamos suplir nosotros mismos jugando bien. Eso sí, jugar con otros jugadores sigue siendo la forma más efectiva de completar estos contenidos, especialmente si todos los miembros del grupo saben lo que se hacen. No queremos terminar este vídeo sin recordaros que además de todo lo mencionado, la expansión también traerá consigo dos nuevas razas jugables, Hrofgar y Vieras. Una nueva raida ambientada en Eden que contará con un nuevo personaje diseñado por Tetsuya Nomura. Una raid para alianzas basada en Nier Automata dirigida por el mismísimo Yoko Taro y con la colaboración de Yoshuke Saito. Nuevo equipamiento, más primals a los que hacer frente, nuevas tribus de bestias y un nuevo sistema llamado New Game Plus con el que podremos rejugar la historia principal siempre que queramos. Final Fantasy XIV Shadowbringers no podría tener mejor pinta. Se nota que Yoshida y su equipo tiene más que dominado su juego y han puesto toda la carne en el asador para seguir mejorándolo y ofrecernos nuevos y suculentos contenidos con el que mantener nuestro interés vivo por Eorcea y sus habitantes. Como se suele decir, la experiencia es un grado y todo lo que hemos visto nos ha dejado claro que se ha usado todo lo que se ha aprendido en estos años para llevar este MMO a un nuevo nivel. ¿Estará finalmente a la altura de las expectativas? Muy pronto lo sabremos. ¡Suscríbete al canal!